Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos, les saluda Real Forever y aquí te traigo los 10 mejores momentos que vas a poder vivir desde este evento La colaboración de Fortnite con Travis Scott, un evento que en verdad todo el mundo lo esperó Y aún pasan y pasan eventos y todo el mundo sigue repitiendo este evento Aún nadie ha superado este gran evento de Travis Scott, en verdad que fue una tremenda locura Y aquí en este video vas a poder vivir los 10 mejores momentos dentro de este evento Así que nada, nos vemos y hasta la próxima Hasta el final del video te dejaré una pequeña victoria que me he hecho con solo 10 de vida Así que nada señores, tener pendiente suscribirse, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!